Y en Villa del Río se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género con el siguiente programa de actos. El jueves 18 de noviembre a las 12 de la mañana, la colocación de la colgadura en el balcón del Ayuntamiento y por la noche inauguración de la iluminación del edificio en apoyo a la campaña. El jueves 25 de noviembre a las 12 de la mañana, la concentración a las puertas del Ayuntamiento de todos los colectivos que desean unirse dando lectura a los distintos manifiestos y a continuación se guardarán 5 minutos de silencio. Organiza la Concejalía de Igualdad y colabora en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Diputación de Córdoba. Jueves 18 y jueves 25 de noviembre, actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género en Villa del Río.